Ok, es mi último día de cacería, se terminó. Estoy happy, maté un venado, logré lo que quería. Ahí está la casa de campaña de mi compañero, ahí hacíamos la fogata, aquí asamos carne un día. Ahí están las provisiones, agua, las hieleras. Por acá está la estufa donde cocinábanos. Hacia allá hay un río, está pequeño. Para acá está mi casa de campaña donde dormía yo todas las noches. Aquí durmió el Freddy, dos días que me acompañó. Ahí está mi ropa. Y hacia acá está mi camita donde dormía bien a gusto. Ok, hasta el siguiente año. Esto es mi vida, esto es mi otro mundo. La pasé súper, súper. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!